Tanto otro caso que ha llamado la atención de nosotros los dominicanos es la ingesta de bebidas alcohólicas en 85 menores de edad entre 2 y 16 años. Fueron llevados a distintos centros médicos y tenemos la opinión del subdirector del Robert Reed Cabral, el doctor Clemente Terrero. Aquí en el hospital llegó un solo caso de intoxicación alcohólica, las consecuencias son variables. Lo primero es que esta intoxicación alcohólica puede producir disminución del azúcar en la sangre y los niños entrar en convulsiones, tornarse diaforéticos, es decir, su estado general ser afectado. También esto puede traer como consecuencia que esos niños tengan afección psicológica, esos niños se pueden dedicar al alcoholismo. Por esa vía y todo eso puede traer consecuencias posteriores, por ejemplo, abandono escolar y la vagancia. Habló a propósito de los 85 niños intoxicados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, en edades comprendidas desde los 2 hasta los 17 años de edad. Dijo que todos los casos que llegan al hospital son remitidos a la Procuraduría para que se investigue a los responsables de los menores. La intoxicación alcohólica puede producir disminución del azúcar en la sangre y los niños entrar en convulsiones. Esto puede traer como consecuencia que esos niños tengan afección psicológica, esos niños se pueden dedicar al alcoholismo, el abandono escolar y la vagancia. 85 niños intoxicados por ingesta de bebidas alcohólicas, 12 ellos con solo 2 añitos. Queremos compartir con ustedes información importante sobre estos casos, niños anteriores que hemos tenido también a menores de edad que aparecen en centros de salud con situaciones como esta. Nos vamos entonces con el peligro de intoxicación, los excesos en Navidad, pues se habla de este reporte que del 21 de diciembre de 2018 al 1 de enero se reportaron estas 85 menores y como mencionaba dos de ellos solo tienen 2 añitos. En el caso del peligro de la intoxicación alcohólica en menores tenemos la hipoglicemia, la azúcar baja, vómitos que causan deshidratación, los paros respiratorios y hasta paros cardíacos que pueden llevar todo esto a la muerte de ese menor de edad. Por eso es tan importante que seamos responsables los adultos para no permitir a los menores en ingerir bebidas alcohólicas. Nos vamos con los casos anteriores, en el 2015 25 menores de edad se intoxicaron con alcohol, en el 2016 un ascenso con 56 casos, en el 2017 bajó unos cuantos casos con 46 menores de edad, pero en el 2018 superó el doble. Señores, 85 niños pues fueron llevados a centros de salud por ingesta de bebidas alcohólicas y terminar intoxicados. Vamos entonces a ver cuáles serían las palabras pronunciadas por el procurador sobre esta situación. Dice, fiscales deben indagar más sobre las intoxicaciones alcohólicas de menores. Las palabras del procurador de la República. Lo que esperamos es que de parte de ellos, del Poder Judicial, pues haya esta investigación. Dice también, una advertencia a los dueños de los comerciales, de estos centros comerciales y a los padres de estos locales. Se actuará sin contemplaciones en aquellos casos en que se compruebe que se han violado la protección y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, afirma el procurador. La realidad es que hay casos donde los pequeños, por colocar mal las bebidas alcohólicas, han tomado las mismas sin supervisión de los padres y sin autorización de ellos por un accidente. Pero hay muchos otros donde son los mismos padres que permiten que esto pase. Así que la Procuraduría tiene una tarea muy importante para sancionar a esos progenitores, porque de lo contrario, si no vamos creando precedentes, tendremos el año próximo muchos más casos de intoxicación alcohólica en menores.